Y el movimiento ProVida, quienes están a favor de las dos vidas y claramente en rechazo al tratamiento de la despenalización del aborto como ley, están organizando un foro para informar por qué razón se debe sostener esta iniciativa de defender las dos vidas, de la madre y del bebé. Sobre este tema, para recibir información al respecto de cuándo se va a presentar el foro, hemos dialogado con Gisela Morel. Tuvimos la gracia de que puedan juntarse los horarios y los días para que el diputado Alarcón, como la doctora Miriam Da Silva, la licenciada Preto y nuestro diputado Chun Barreto puedan hacer un foro en donde en ese foro buscamos que las personas puedan tomar conciencia de lo que implica este proyecto de despenalización del aborto. Porque muchas veces hablamos, todos hablamos y todos opinamos, pero muy pocas veces tenemos la formación necesaria y la capacidad necesaria para argumentar y darle una base sólida a esta cuestión. Es por eso que desde la unidad lo que hicimos fue convocar a estas personas. Si bien es libre, cada persona es libre de elegir y decidir qué es lo que quiere, pero es necesario crear conciencia. Nuestra juventud, sobre todo, que es la que después nos va a preceder, tiene que crear una conciencia recta, una moral ética. Entonces, este foro es para esto. Aquellos jóvenes, aquellas personas que quieran sacarse dudas, quieran saber interiorizarse más para poder hablar, porque no podemos hablar por hablar, sino que tenemos que tener conocimiento. Que se acerquen mañana a las 19 horas en el SOIME. Le agradecemos mucho al señor Quincopayba también por cedernos el espacio y para que estas personas que nos están dando la oportunidad de poder clarificar este tema se hagan presentes con nosotros. Así que a todo Monte Carlo les invitamos 19 horas en el SOIME de nuestra ciudad. También va a estar la parte jurídica y legal, que hemos invitado a abogados de nuestra localidad que van a estar con nosotros. Así que la idea es esa, poder compartir, despejar dudas y poder tener mayor claridad en esta situación para que por ahí no estar más dividiéndonos tanto, sino que sobre todo formar una conciencia. Esa es la idea, formar una conciencia recta que por ahí cada uno cuando quiera decidir, que sepa en base a qué está decidiendo. ¡Gracias!